Esa guitarra con vuestra rapa, Señor Esa guitarra con vuestra rapa, Señor Esa guitarra con vuestra rapa, Señor Trapa, Señor, día de alegría Día de alegría y de gozo Y de gozo Esa guitarra con vuestra rapa, Señor Día de alegría y de gozo Esa guitarra con vuestra rapa, Señor Esa guitarra con vuestra rapa, Señor Trapa, Señor, trapa, Señor Ambiente de alegría, ambiente de alegría Y de gozo, y de gozo Esa guitarra con vuestra rapa, Señor Ambiente de alegría y de gozo Esa guitarra con vuestra rapa, Señor ¡Gracias! 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 Chacitar, cantica la calle, Chacitar, oh mi amor, Chacitar, oh mi bendición, Chacitar, oh mi amor, Chacitar, oh mi bendición, Chacitar y con vos, Chacitar y con vos trapa señor, trapa señor, trajal tu cariño, llena tu alegría y el gozo, el gozo. Esa guitarra y con vuestra paz Señor En tu alegría y mi gozo Esa guitarra y con vuestra paz Señor